muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de corekeeper pues nada chicos ya lo tenemos aquí la nueva super actualización de corekeeper la frontera refulgente vale la actualización 0.7 que la verdad que han traído un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo poco a poco primero os voy a enseñar los nuevos biomas luego leeremos las notas del parche y bueno pues veremos un poco también las nuevas mesas de crafteo hay un montón de objetos que han metido que no sé ni la mitad ni lo que hay eso lo tendré que ir descubriendo mientras jugamos como ya sabéis he empezado también a hacer unas guías de los jefes que poco a poco iremos metiendo ahí y haremos más guías por supuesto haremos guías de objetos guías de comidas en fin quiero empezar a meter guías porque sé que en español apenas hay vídeos de corekeeper casi todos en inglés y bueno pues me gustaría como vosotros si queréis hacer propuestas de cosas que podemos traer al canal desde luego quiero que tome importancia en este canal este juegazo porque la verdad que es maravilloso así que nada no voy a entretener mucho más lo primero que de todo vamos a irnos al portalito porque yo ya tenía si habéis visto mis vídeos de las otras noticias que traje de las actualizaciones anteriores sí que tenía ya descubierto aquí en la zona de la selva vale varias zonas que pues estaban un poco ahuevadas con un muro de estos de hierro que al final pues ya he descubierto qué es lo que hay aquí dentro claro pues aparte de que me tiran un poco los biomas de pradera que ya los descubrí cuando trajimos la actualización de las praderas en los en el resto de muro que quedaba metálico pues ahora ya he descubierto lo que hay antes es lo que vamos a ver en esta zona de aquí en esta zona de aquí y posiblemente en esta zona de aquí vale vámonos a ir para aquí vale pues ya estamos por aquí a ver vamos a ver algún bicho fuera tú fuera que luego me molestáis mucho por ahí vale entonces fijaros ya lo podéis ir viendo por aquí tenemos nueva pared nuevo suelo está dentro del en este caso del bioma de la pradera con lo cual es otro subbioma para este solo no lo tendremos que llevar porque creo que hay nuevas plantas fijaos a ver vamos a ver esto de aquí mira nuevo objeto semilla de arroz sol vale esto es una nueva planta esta semilla de arroz sol esta de zanahoria ya tengo un montón y esta sería la nueva el nuevo ingrediente para cocinar me parece que han metido dos pero aquí ya tengo algo de soralita que es el nuevo mineral con lo cual tendremos que hacernos ya después de galaxita la madura de soralita habrá que agrafear nuevos lingotes esta es la nueva parece el muro de cristal semilla de madera centella esto es otra semilla con lo cual parece que son estas dos las que tengo ya y esto es una hierba pues para decorar entiendo luego pues yo como estoy con mi vaso todavía ya medio montar a medio terminar de montar pues ya tendré que ir poniendo las cosas nuevas etcétera entonces bueno fijaos por aquí mira estos árboles que bonitos que son y esto de aquí vamos a aplicar aquí un poco a ver qué es lo que hay mira esto que está que veis que centella así en verde nos hace daño y nos baja un montón de vida además espérate que me voy a poner me voy a poner un poquito de armadura porque esto nos baja vida entonces claro esto es un mineral que no podemos esto debe ser solalita a posilla lo quitado a cristal de radiación una culminación de elementos radiactivos que resultó en una estructura cristalina pues creía que era un un nodo de estos grandes de de mineral de mineral de soralita aquí hay soralita vale que sepáis que este bioma o este subbioma lo podemos encontrar en los biomas exteriores vale en los tres tanto en la selva como en el desierto como en el océano yo me he venido a la selva porque es un poco más fácil los bichos que hay aquí molestan bueno que molestan son más fáciles de matar que los del desierto por ejemplo que es como te cojan por banda ya sabéis lo que pueden hacer si lo sabéis si habéis estado por allí fijaos hay nuevos bichos ahí parece hay dos nuevos bichos en este subbioma que hay uno de ellos que no sé qué nos hará a ver vamos a picar por aquí vale o sea se tira como una especie de rayos bueno le matamos más o menos fácil nos ha dado algo aparte de borrarnos media vida vale aquí más bioma más cristales de estos en la que quita rápido y acá hay otro fijaos la debía aquí están los otros los otros bichos nuevos que son como unos son parecido a las setas semilla de luna maíz apresa es la otra semilla y otro de ese semilla de un árbol jolín la debía que me han quitado vamos a comernos algo me voy a poner un poquito de armadura porque me están quitando ahí muchísima vida vale y esto son como plantas nuevas no lo quiero con esto nuestros cristalitos son como plantas esto sí que es planta nueva hierba de cristal alta claro tenemos la hierba de cristal normal y la alta que sería esta esto no o sea que esto es otra semilla semilla de luna maíz y semilla de arroz sol estas son las dos nuevas y luego esta semilla de madera centella una vez plantadas tiene raíces brillantes en todas direcciones sólo crece en suelo de cristal o sea que nos tendremos que llevar suelo de cristal a la base para poder hacer las nuevas granjas claro eso tendré que hacerles hueco hueso de cristal esto es un valioso vale esto es luego para venderlo a los mercaderes hay un nuevo mercader por cierto hay un nuevo boss que ya lo he visto además en el mar voy a intentar ir luego para allá a ver si lo vemos aquí ahora simplemente voy a coger un poquito luego ya vendría a farmear tranquilamente soralita simplemente era pues por ver un poco las cosas de soralita así podemos hacer la mesa y tal pero bueno hay mucho hay mucho desde luego aquí hay más bichos de estos aquí hay más radioactivo de este también bueno más o menos por aquí ya lo hemos visto vamos a acercarnos un poco al otro lado que es más grande a ver vamos a venir por aquí al portal que tengo el otro portal ahí preparado esto ya luego todo este riñón de aquí es bioma de esto o sea todo esto lo tendré que ir yo descubriendo y tal no quiero tampoco es que aquí este de aquí si me había acercado este es más pequeñito veis que está ya un poquito descubierto en azul porque ya había yo visto un poco por aquí aquí abajo hay una paradera bueno tampoco yo creo que va a ser más o menos todo igual más lo mismo pero más grande bueno vamos a acercarnos por curiosidad lo que pasa es que aquí hay cueva de esta de moho también entonces bueno está aquí un poco este portal ahí metido vale fijaos por aquí si que hay más estos hay que quitarlo porque estos te meten radiación y es que te bajan la vida que no veas es que fijaros lo que me ha quitado de vida y estoy con la armadura mejorada de de galaxita o sea que fijaos que además han metido han puesto ahora esto en rosa los stats lo veis esto lo han cambiado han puesto nivel de objeto 14 o sea que tú también puedes saber si una armadura es mejor que otra un objeto es mejor que otro según el nivel que tenga esto me parece que también es nuevo ahora leeremos como digo las notas del parche para saber todo lo que han metido nuevo pero bueno simplemente quería que vieseis todo esto aquí más bichos soralita por aquí más cristales de estos un poco va a ser yo creo el bioma si hay agua también nueva peces se han metido también eh eso que haces tú aquí bicho la ha matado la mascota yo llevo esta mascota ahora mismo que te mete esa mascota lo que da es daño de veneno y mete daño a distancia además ella misma ataca también bueno esta mientras estoy ahí yo despistado la mascota va atacando por lo menos vale así que más o menos yo creo que va a ser un poco más de lo mismo de esto de momento pues bueno cuando descubra más cosas y hace falta que lo meta en alguna guía pues lo meteremos en alguna guía vamos a irnos a base vale y aquí vamos a mirar lo de las nuevas mesas vale porque han metido varias mesas nuevas vamos a mirar en la de Galasita que fue la última mira aquí tenemos ya la de Soralita vale se detenta de madera centella con lo cual esto entiendo que es como el coral o como la madera normal que pues es una madera especial 30 lingotes de Galasita y 40 lingotes de Soralita vale lo que aquí no tengo que lo tengo no sé dónde me parece que lo tengo la forja esa en el desierto vamos a ver en el desierto tengo yo por aquí un nodo de estos de pues debe ser a lo mejor cerca de este quizás tengo la forja porque directamente claro lo pongo ya para que se me forjen los lingotes luego simplemente te cojo los lingotes cuando se gasta la mina ya tengo muchos lingotes de Galasita por cierto que ya encontré también al boss de aquí que me parece que está aquí que no le he marcado le encontré y ya le maté le tengo que matar varias veces más es aquí el boss el último eso ya lo metré en las guías de los bosses en fin y hay nuevas armas en fin hay un montón de cosas y luego en la mesa básica no en esta no en la básica creo que es no esta es la de cobre no en la básica es esta aquí he metido esta mesa de trabajo de ganado vale esta la vamos a hacer porque quiero ver lo que tiene vale la otra no puedo hacerla porque no tengo Soralita o sea tengo solo esto de Soralita y tengo que hacer lingotes o sea que esa no voy a poder hacerla me tendría que poner a farmear y tal yo quiero un poco de madera o simplemente 8 de madera dame 10 bueno esto fuera por favor en esta mesa hacemos esta vale nada eso por ahí esto por aquí esto aquí esta fibra también tendré que quitar las granjas también tendré que ampliar mi zona de granjas porque tengo una bueno yo creo que lo os he enseñado ya en algún vídeo pero aquí tengo todas mis zonas de granjas tengo un montón de hecho tengo dos tres filas porque aquí también tengo la madera y el coral y aquí tengo todo fibra que tendré que meter en la nueva madera nueva en una de estas porque tengo dos de fibra y tendré que meter hacia los laterales tendré que poner una línea más por lo menos para poder poner el nuevo los nuevos cultivos que habrá que poner el suelo de cristal y tal de esos podremos seguramente poner dos a este lado y dos al otro para que me quede simétrica y de las de de las de fibra quitaré una y meteré otro sistema de estos para recogida de madera y tal aquí tengo puesto un sistema pues que me recoge directamente la madera según va creciendo me la van metiendo en estos cofres de aquí fíjate tengo madera las puertas o sea madera tengo muchísima coral también tengo muchísimo o sea que de esto no nos va a faltar vale además no hay que hacer sistemas tan complejos que yo he visto luego vídeos por ahí de gente en inglés que hace unos sistemas súper complejos para granjas yo creo que no es ni necesario pues gente que se aburre mucho y se pone a hacer sistemas complejos porque yo luego lo que son la granja de los materiales de los mobs y tal lo tengo puesto aquí vale tengo aquí puesto un sistema simplemente con una línea pues de slime naranja de slime morado de slime azul de slime de lava de todos los tipos de slime de los de las setas y tal de los gusanos y todo eso tengo aquí un sistema puesto con pinchos y con ácido y los cañones estos de galaxita que lo que hace es dispararles y cuando sale un bicho de esos pues lo mata yo en cada X tipo pues vengo y recojo todo esto o sea podría tener otro sistema puesto aquí con grúas para que me cojan el material me lo guarden en cofres pero es que no me cabía porque digo tampoco quiero que se me escape ningún bicho por ahí entonces yo lo que hago es simplemente quito un cañón pongo un puente lo recojo y me pierdo o sea más fácil todavía y ya está es un poco a lo mejor un sistema más básico pero es perfectamente perfectamente válido en fin no me voy a enredar más vamos a poner la mesa esta que acabamos de crear para ver que es lo que nos ha traído esto es nuevo también para esta mesa nada para fabricar el comedero para fabricar correas con esta correa podemos enganchar cualquier ganado y nos lo podemos llevar ¿vale? por si queremos montar granja en nuestra en nuestra base que yo quiero hacer una que seguramente me la haga pues fijaos el espacio que tengo aquí tengo ¿veis? aquí tengo el boss desde el primer boss me salió aquí me sale muy cerca de la base no quiero irme para acá entonces seguramente por aquí abajo quitar este agua de aquí aunque quiero montar lagos con los distintos tipos de agua para poder pescar yo mismo pero sí porque las dos la granja nueva la voy a poner dos a este lado y dos a este o tres a ver si hago tres haré tres huecos para que me quede igual pero luego no sé si usaré los tres o usaré menos y luego pues pondré lo que digo por aquí abajo pondré granjas de animales solamente haga dos una aquí y otra aquí y los lagos pues por abajo o no lo sé y luego no sé si redar todo de agua en fin aquí tengo aquí tengo las granjas de los moos aquí tengo a los mercaderes y una sala que estoy haciendo con los cofres pero que todavía está en medio de construcción veis aquí como los cañones estaban matando ahí están matando una un slime de lava pero bueno se lo cargan perfectamente así que nada eso y luego esto que es caja de transporte de ganado se usa para capturar el ganado útil práctica y segura la caja en la que el ganado se sentirá cómodo mientras es transportado y entregado en la puerta de tu próxima granja solo puede usarse una vez o sea que esto es para meter al ganado aquí entonces que no entiendo la diferencia entre esto y esto o sea con esto engancho al ganado para llevármelo y entiendo que después una vez lo he enganchado lo puedo meter en la caja de transporte y con la caja de transporte me lo traigo para mi granja solo puedo usar la caja una vez pero bueno que tampoco veo que los materiales son gran cosa dos lingotes de zanio tres de hierro y seis tablas material muy fácil de conseguir perfecto pues nada eso entonces vamos a ir voy a ir también vamos a ir a la zona del océano para ver a ver si nos podemos encontrar al boss para siempre o sea el boss lo tengo que activar o sea bueno antes de ir allí os digo aquí en el escáner este vale tenemos este nuevo escáner del gusano atlante que es el nuevo boss escanea el mundo en busca del gusano atlante se consume si escanea con éxito entonces me pide 15 gemas antiguas y 15 piezas mecánicas y 30 lingotes de soralita como ahora mismo no tengo lingotes de soralita pues no puedo hacer el escáner para localizar al boss pues esto ya lo haré yo y lo localizaré y ahí iré a matarlo y tal por cierto además que han añadido que esto en las notas de parcha ahora lo vamos a ver que el resto de bosses van a dropear más cosas eso que significa que tendríamos que matar más de una vez a todos los bosses de hecho yo los he matado varias veces a muchos de ellos y por eso tengo tantos cofres grandes ¿veis? cofre de titán del lurch tengo 3 y otros 2 que tengo puestos ahí abajo de gorm igual de la madre colmena tengo también fijaos el slime morado le he matado 9 veces al azul 6 en fin estos son los del titán de aceox que tengo 5 del normal y uno del dorado veis aquí tengo el nuevo que es el de ignius que yo solo le he matado una vez este es el del uno de los que había en el océano que en el océano ahora ya va a haber 3 me parece entonces bueno aquí tengo todos los tipos de cofres y tal hasta también tengo los de los de los eventos de navidad y de san valentín y tal que esto no sé si sabéis que desde el inicio podéis poner el evento para farmear estos tipos de objetos huevos de pascua en fin un montón de cosas no me quiero entretener con esto porque esto no viene a cuenta en la actualización pero bueno ahí lo dejo dicho vámonos a ir para el océano a ver si lo podemos ver simplemente es que se le ve por el mar o sea directamente es que se le ve por el mar yo de hecho me he venido a este portal de aquí que es el único que tengo en el mar parece ser no tengo dos tengo ese y este aquí es donde tengo un boss y aquí está el otro boss o sea tengo tres vale pero por aquí yo ya lo había visto vale entonces yo le voy a poner aquí mi barquita aquí está mi barquita a ver ponme esto aquí abajo por favor esto aquí porque además este arma si lo necesito simplemente porque lo veamos así en movimiento a ver si tenemos suerte y le podemos ver ven boss donde te metes antes he venido por aquí porque el bioma nuevo a mi me decía pues parece un subbioma del océano me parecía más que de como ya habían metido joder que tentáculo fuera 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 esto es cuidado con ellos yo les ataco con esto normalmente pero es que son muchos entonces no me van a poner a atacar a todos sinceramente ahora mismo no he venido a eso he venido a ver si vemos al boss nuevo que antes estaba por aquí mirando una mazmorra de estas que por aquí abajo justo este por aquí me ha aparecido por ahí nadando simplemente es para que lo veáis en movimiento voy a tomar una velocidad para ir un poquito más rápido quieto parado vamos a tirar por aquí después a ver si de casualidad apareciera pero vamos ya os digo que lo he visto verlo lo he visto os lo prometo mira por aquí otra mazmorra estas tengo que venir porque me faltan también farmear un montón de objetos también no tengo las armas legendarias no sé tengo que ponerme es que no está jugando mucho porque estoy preparando otros vídeos ya sabéis que bueno tengo varias series abiertas en mi canal de varios juegos entonces no me da la vida para todo evidentemente ¿dónde está el puñetero boss? o sea que lo he visto antes navegar dos veces que además dos veces lo he visto y ahora parece que le da vergüenza salir si no hago un corte en el vídeo yo os lo enseño cuando lo encuentre bueno pues nada chicos he estado dando varias vueltas no lo he visto pero ya os digo que antes cuando he venido creyendo que estaba el bioma aquí para buscar donde estaba por dos veces me ha salido en el mar entonces bueno que lo sepáis que os va a salir ahí y bueno si no pues una vez ya lo localicemos con el escáner cuando tenga esos materiales pues ya lo localizaré haremos vídeo no sé cuándo pero haremos vídeo a ver la guía de goces estoy haciéndola de momento desde el principio con lo cual claro pues este será de los este será de en principio el último pero bueno lo traeremos intentaré hacer esa guía cuanto antes para tenerla completa pues eso cuanto antes mejor vámonos para base bueno aunque ya de aquí no os voy a enseñar mucho más vamos a ir directamente a leer lo que son las notas del parche bueno entiendo que lo que es la mesa de galaxita vamos un momento a ver una cosa aquí claro aquí es solo la mesa de galaxita entiendo que por cierto espérate que la forja esta la forja de furia es que no lo tengo a ver 30 limbo 3 de octarina y 15 descarga te la voy a hacer porque 30 de octarina y 15 descarga vale voy a hacerla porque aquí no la tengo vale para ver que entiendo que ahí se va a poder hacer el el mineral de de soralita esto pues lo tengo que tengo que tengo que cambiar otra vez las mesas de cartel porque claro tengo que meter ahora un tier más las tengo que hacer más grandes fijaos veis están metiéndolo aquí meterán otro en el futuro pues yo creo que sí van a meter otro entonces bueno aquí simplemente pues tendré que poner ya los minerales estos para que vayan aquí haciéndose y cuando tenga ya pues podré caftear la mesa de soralita que son 40 lingotes o sea que necesito mucho más pero bueno vamos a basar las notas del parche y con eso terminamos el vídeo vale pues nada chicos estas son las autorizaciones que nos aparecen en bueno pues las notas del parche de Steam vale de la frontera refulgente que es la nueva actualización grande desde la 0.7 vale entonces aquí podemos leer nuevo bioma la frontera refulgente encontrar la frontera refulgente cualquier dirección lejana del mundo es decir en la zona exterior de los biomas de la selva el océano y el desierto pues ya como habéis visto en el vídeo anteriormente pues ahí es donde las podemos encontrar jefe nuevo jefe gusano atlante planta cara este leviatán acuático vale yo lo he visto en el mar siento no haberlo podido enseñar porque no me lo he encontrado justo ahora que quería grabarlo pues estaba el pobre vergonzoso y no ha querido salir de cámara así que nada ya lo veremos más adelante la frontera la frontera refulgente incluye nuevos tipos de eventos plagados de desafíos completados para recibir recompensas puesto de mejora fabricado en la mesa de trabajo escarlata esto no lo hemos visto este puesto permite a los jugadores mejorar el nivel de los objetos de equipamiento herramientas y armas para que sean más fuertes bueno pues ya lo haré también de este modo los jugadores pueden usar una variedad mayor de configuraciones ya que los objetos de nivel más bajo pueden hacerse competitivos con elementos posteriores pagando el coste de mejorarlos más de 50 elementos de equipamiento nuevos o sea fijaros todo lo que han metido mecánica de juego tres nuevos enemigos que ya hemos visto varios de ellos en el bioma la torreta orbital que esto tampoco lo hemos visto mimita mimita esto puede ser un nuevo mineral pues no lo sé yo sabía lo de la soralita pero mimita no lo sé tendré que ver igual que es esto cero pies sí que lo he visto o sea los tres nuevos enemigos son en el bioma vamos una nueva criatura vagando caracol de cristal una nueva especie de ganado plesioalga se trata de una criatura similar a una tortuga que vaga por las playas del mar hundido y come algas para producir bollos de algas vale esto es una nueva comida y tal crías de ganado el ganado ahora puede tener crías surgirá una cría de ganado cuando dos ejemplares de ganado del mismo tipo hayan comido suficiente comida a lo largo del tiempo y estén uno junto al otro las nuevas crías son ternera de mulina cabrito de chivo boom ninfa de oveja bola y cría de plesioalga o sea que esos cuatro los tendremos que tendré que hacer unas granjas abajo que ya os lo he explicado en el vídeo ya sabré donde meter todos esos bichos materializador un objeto adquirido en el nuevo evento que permite a los jugadores crear con materia libre un ser vivo temporalmente encuentro para descubrir lo que eso significa pues otra cosa más para hacer un nuevo mercader especializado en radiación que vende objetos únicos el mercader puede vender un objeto importante para el nuevo jefe vale lo que no sé es como encontrar al mercader esto pues también tendré que averiguarlo nuevas herramientas dispositivos de techumbre se pueden poner ahora techos en las casas pero para que entren los rayos del sol eso tendré que mirar a ver también porque a mí por ejemplo las paredes de cristal no me gustaron mucho yo mi base no las he puesto porque no me acabaron de gustar pero bueno esto lo tendré que averiguar también taladro de mano y taladro de mano escarlata permite mover mientras cavas y golpeas con mucha más rapidez que un pico de minería aunque dura menos pues una nueva herramienta para poder minar rápido ciertas zonas de muros o en este caso para los cristal o lo que sea rayo borrador tan chulo como suena te dejamos que lo descubras por ti mismo esto debe ser un arma potente mesa de trabajo de ganado esta si la hemos visto ¿vale? correa también lo hemos metido caja de transporte de ganado también lo hemos visto dentro de esto más de 50 piezas nuevas de equipamiento hemos añadido muchos nuevos elementos de equipamiento por todo el juego por ejemplo hemos añadido nuevos botines de equipamiento para los primeros jefes de modo que vencerlos ahora reporta más recompensas también hay muchas piezas de equipamiento que ahora surgen de elementos destructibles enemigos cofres etcétera en la mayor parte de los biomas pues fijaros todo esto es nuevo los tres primeros jefes como veis nos van a soltar mucho más drop o sea que habrá que farmearlos bastante 10 nuevas armas mineral de soralita que si os hemos visto se puede encontrar en muros y de otros modos en la frontera refulgente madera centella que sabemos que hemos encontrado una semilla que es un tipo de pues eso parecido a las maderas de bueno a la madera normal y a las plantas de coral que las podremos plantar tres nuevos materiales excepcionales empleados para mejorar equipamiento y convertirlos en objetos de más nivel se pueden encontrar de diversas formas en la frontera refulgente esmeralda de la selva zafir oceánico y rubi del desierto son estos tres o sea que esto tenemos también que buscarlos dos nuevas plantas arroz sol y luna maíz esto si nos ha caído semillas que son dos nuevos ingredientes para hacer para hacer recetas cinco nuevos peces que eso pues lo veremos cuando haga una guía de pesca dos nuevos tipos de comida cocinada una nueva poción vendida por el nuevo mercader que tampoco sé cuál es mesa de trabajo de soralita con nuevas herramientas que esa sí la hemos visto pero no la hemos podido crear porque no teníamos soralita para hacerlo lo cual pues nada y yunque de soralita entiendo pues para equipamiento y dar más nuevas nueva mascota baba de príncipe surge del rey baba anda pues esto está genial tres nuevas criaturas que se hallan en el nuevo bioma esas ya las hemos visto con lo cual estas otras de aquí tres nuevos enemigos y tres nuevas criaturas a lo mejor serán criaturas que no son no son las que te atacan vale tendré que averiguarlo también diez nuevos objetos valiosos cuatro nuevas figuritas más de cuarenta objetos nuevos que se pueden fabricar o encontrar para usarlos en la construcción y la decoración de tu base una nueva trampa de espinas de madera que se puede fabricar en la mesa de trabajo básica para darles a los jugadores una opción de defensa de su base desde el principio seis nuevos logros seis nuevos peinados el terner pradero se puede usar para plantar semillas hacer jardinería y luego otros ahora se muestra el nivel de objetos los elementos de equipamiento que eso sí lo hemos visto tu personaje ahora emitirá un mensaje para avisarte cuando estés golpeando objetos indestructibles vale la masa de baba roja ahora encontrarán de cuando en cuando el modo de acercarse a los jugadores las masas de baba roja y normales ya no ocasionarán daños al ganado vale hemos renombrado el alga terrestre el alga terrestre en maceta y el alga terrestre alta como algas terrestres algas terrestres en maceta y algas terrestres altas vale se ha mejorado el texto de carga del portal para que quede claro que el jugador solo tiene que esperar hemos cambiado el texto en alguno de los faroles para que quede claro que no se equipan en la mano secundaria las armas cuerpo a cuerpo ahora pueden golpear plantas, arbustos y hierba alta hemos aumentado la cantidad de bombas que se dejan a modo de botín yo es que bombas como no utilizo pues prefiero picar a mano o voy a empezar a utilizar el taladro pero eso sí pero a mí las bombas pues no eso para que le guste pues perfecto gráficos hemos simplemente dado un nuevo sombreado para el agua simulación de horas espuma en fin la verdad que lo del agua está genial y la música bueno o sea sonido las cajas ahora emiten varios sonidos sí que he visto que han cambiado el sonido de cuando golpeas el coral eso sí me he dado cuenta y nada equilibrado rendimiento solución de errores en fin todo esto que lo quiera leer pues lo vais a tener aquí vamos a dejarles un like y nada pues esto es lo que tenemos chicos así que nada pues por aquí vamos a terminar el vídeo como siempre os digo espero que os estén gustando estas guías que estamos trayendo estos vídeos de noticias de Corekeeper daremos muchísimos más ya tengo pensado lo que voy a hacer o sea que paciencia y dejarme es que ahora mismo estoy de obras en casa y bueno tengo un jaleo encima hasta que vuelva a la normalidad a ver si me voy organizando y nada lo dicho no te tengo más muchas gracias como siempre dejarme un like muy gordote suscribiros si no estáis suscritos al canal para apoyarlo siempre ayuda y seguidme por Twitter que es donde más o menos ir publicando las cositas y en la pestaña comunidad y nada más nos vemos en el próximo vídeo un saludito muy grande y hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!